Muchísimas gracias, Adina. Y bueno, el tema del día de hoy, ah, la verdad, porque, ponga atención, porque las personas quieren aparentar lo que no son. Se siente identificada, conoce a alguien con estas características. Bueno, nos invito a que se comunique con nosotros al 973-4826. Y bueno, ¿y quién mejor de esto para hablarnos que nuestro amigo Edmundo Sánchez, que ya está aquí en el estudio? Muy buenos días, Edmundo. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Encantado de estar aquí como cada mañana. Perdón, un tema muy interesante y lo puedo ver desde diferentes puntos. Ya estoy yo maquilándolo luego, ¿no? El hecho de que quieras aparentar estar bien a lo mejor para ser aceptado en una clase social o en un grupo social. O el hecho de que quieras aparentar algo que no eres por trabajo o por una conveniencia personal. Diferentes puntos, ¿no? Sobre qué tema, o sea, qué pasa, qué sucede. Bueno, yo creo que varía mucho de una situación a otra. Finalmente, yo lo resumiría en dos factores, en dos fuerzas. Una que podríamos catalogar un poco a si tú quieres hasta externa, aunque no deja de ser del individuo, pero está localizada afuera. Y otra que es interna, que es completamente del individuo. En el aspecto externo sería obviamente la búsqueda de esa aceptación, la búsqueda de, que tú decías en el tema laboral, pues uno buscaría muchas veces la contratación. Entonces, quieres dar una impresión de que a lo mejor tienes más experiencia de la que realmente tienes. Que también es una sugerencia la gente que busca trabajo que pudiera capitalizar la experiencia o que no sea formal, ¿no? El hecho de que tú hayas estado trabajando con tu mamá o con tu papá, llevándole sus finanzas, sus medios sociales o sus finanzas, pues no quiere decir que no es una experiencia válida, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando yo si hubiera estudiado contaduría pública, no sé si les he comentado un poco en broma, y es en serio, que en mi familia nada más hay dos profesiones, hay psicólogos y contadores públicos, ¿no? O sea, no hay más. Entonces, yo si hubiera estudiado contaduría, cuando hubiese terminado la carrera, hubiera terminado con mucha experiencia, porque yo toda la parte de la secundaria, la preparatoria, le ayudé a mi mamá en su despacho. Entonces, yo tenía mucha experiencia haciendo declaraciones, sobre todo la declaración. Cuando salió el IVA, yo era el que hacía todas las declaraciones del IVA. De hecho, hasta pasó tiempo en el que nadie sabía hacer las declaraciones del IVA, que eran muy sencillas, y me llamaban a mí cada año para hacer la declaración anual del IVA en el despacho de mi mamá. Entonces, eran muy divertidos. Entonces, pero esa es una experiencia real. Entonces, si yo hubiera sido contador, yo habría podido decir que tenía ocho años trabajando en un despacho contable, lo cual es cierto, ¿no? Pero ese es otro tema. Regresando a lo de ahora, esta búsqueda de dar una imagen que no eres, pues obviamente va de afuera en esa búsqueda de aceptación, ¿no? De pertenencia, de que sí tengo, digamos, los requisitos para pertenecer a este grupo social o a este grupo de lo que sea. Y la parte interna, que es más complicada, creo yo, pues es esta parte de un sentimiento de inferioridad, ¿no? De una parte de una autoestima sana que finalmente no me permita valorarme a mí en mi justa dimensión y que finalmente yo soy quien soy y así soy y está bien y no tengo que estar diciendo o aparentando lo que no soy para yo sentirme a gusto, ¿no? Entonces, hay estas dos partes. Edmondo, si el ánimo de justificar a las personas que practican esto de manera muy ha sido, ¿ah? Y quisiera robarte dos de tus palabritas domingueras, ¿no? A ver. ¿Qué tanto tiene que ver lo filogenético y ontogenético en esto? Porque creo yo que desde que los seres humanos empezamos a caminar erectos, no hemos podido desprendernos de la necesidad que nació cuando éramos animales, ¿no? La de, como todos los animales, tienen que pretender ser más de lo que son porque así tienen la posibilidad de subsistir mejor, de espantar depredadores o de conquistar hembras o de reproducirse más o de luchar mejor. Entonces, siempre buscamos aparentar más de lo que somos con el ánimo de poder tener mayor alcance, por un lado, ¿no? Y por el otro, imitamos de manera natural porque es la forma en que más aprendemos, ¿no? Como las comunidades de los chimpancés, los simios, aprendemos de la imitación y eso nos permite mayores posibilidades de subsistencia. Yo creo que es como cualquier otra cosa, querido Javier, yo creo que es parte de un conjunto que va a ser complicadísimo poderlo desenmarañar a la minucia, ¿no? Yo creo que sí, sí tiene que haber una influencia filogenética, autogenética, tiene que haber una marca de sobrevivencia en eso, ¿no? Ahora, ¿dónde está la línea? Híjole, yo no me atrevería a trazarla, ¿no? ¿En qué momento es una compulsión grabada en la biología del individuo para poder conseguir una mejor hembra, ¿no? Como se hace en la naturaleza y hasta qué punto es una cuestión realmente de un juego social, de aceptación por una inseguridad. Estaría muy complicado, pero yo te contestaría, sí, definitivamente, tiene que haber algo de los dos lados, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa y regresamos, continuamos con el tema? Claro, claro, con mucho gusto. Continuamos con el tema y así damos tiempo de que nos haga llegar sus preguntas, así que regresamos, no le cambien.